Y continuamos con mucho más de gente VIP, por supuesto a través de las pantallas de nuestra televisora del Táchira. En esta oportunidad yo estoy engalanado porque el estudio se sigue llenando de belleza, de inteligencia y de sueños. Y es que en esta oportunidad me encuentro acompañado de las hermosas candidatas a Reina de la Feria de la Consolación 2024. Así que vamos a empezar a conocerlas y bienvenidas chicas. Aquí a mi lado tengo a la primera de las señoritas. Quiero que me cuentes tu nombre y cuántos años tienes. Muy buenas tardes para todos los que nos están viendo. Agradecida de estar nuevamente acá. Soy Gracie González, tengo 18 años de edad y vengo de la parroquia La Florida. Qué bueno, por allí tu compañera. ¿Cuál es tu nombre y cuántos años tienes? Muy buenas tardes, un gusto de estar aquí. Mi nombre es Valentina Porras, tengo 17 años de edad y pertenezco a Sorca Provincia. Qué bueno, bienvenida. Muy buenas tardes, mi nombre es Natalia Arevalo. Cuento con 19 años de edad y bueno, es un honor hoy nuevamente estar aquí. Y bueno, vengo del sector Junco Páramo. Qué bueno, un gusto para nosotros nuevamente recibirlas. Vamos a cerrar el grupo con la más grande de ellas. Cuéntame cuál es tu nombre y bienvenida. Gracias, un gusto estar aquí contigo. Soy Michelle Valero, cuento con 18 años de edad y bueno, feliz de estar aquí con todos ustedes y con estas hermosas compañeras mías. Claro que sí, es que hoy nos van a contar un poquito de todas esas experiencias que están viviendo previo a lo que va a ser la elección de la Reina de la Feria de la Consolación. Pero yo quiero aprovechar que Michelle tiene el micrófono y que empieces a contarnos un poquito en tu caso particular, qué te motivó a inscribirte en la Feria de la Consolación en esta edición. Mira, hace 10 años participé en la categoría de niña y es lindo sentir esa ilusión todavía de poder alcanzar la corona de nuestra Virgen de la Consolación y muy feliz con muchos ensayos, practico y practico, practico para dar lo mejor de mí el día de la elección. Y cuando niña te visualizabas estar más grande ya por la corona principal o no pensabas todavía en eso? Mira, sí, te digo la verdad que sí, es muy chiquita, yo vi a las grandes de mi año, en el 2014, y wow, verlas a ella y estar a mí 10 años después, estar aquí es un logro para mí. Y como en su momento ellas fueron inspiración para ti, tú eres inspiración precisamente para las niñas que están compitiendo este año, vamos a conocer a tu compañera Nataliet, quiero que nos cuentes un poquito, ya sabemos que la Feria inició desde la imposición de bandas precisamente aquí en nuestro programa, cuéntanos cuál ha sido ese evento que más te has disfrutado, que más has anhelado estar allí a lo largo de esta edición. Bueno, buenas tardes, bueno, el evento que yo me he disfrutado sinceramente ha sido la caravana. La caravana. La caravana, sí, una experiencia muy hermosa, la sensación que sentí, el saludo, el tirar caramelo, mire, incluso cuando yo llegué a la placer hubo personas, los emprendedores que están por ahí que me regalaron cositas, o sea, esa sensación que aquí y fue algo que soñé de niña, yo de niña me veía como en una caravana en algo así y de verdad pues algo, una sensación muy hermosa, muy inexplicable. Otra cosa que me he disfrutado es cada ensayo, cada ensayo me lo he disfrutado a lo máximo, con mis compañeras, es un grupo demasiado unido, la verdad sí somos un grupo demasiado unido de que no vea una y de una vez nos preocupamos, ¿dónde estás? ¿dónde viene? Entonces créeme que todo, todo, todo lo que he estado me lo he disfrutado. Yo aquí la vez pasada que estuve en DRT Presente, cada momento me lo he disfrutado la verdad. Y eso es lo más importante, independientemente de los resultados, la experiencia nadie se los va a quitar, independientemente de quien resulte ganadora, todas están viviendo la experiencia, todas se van a quedar con grandes conocimientos, un antes y un después del concurso, así que yo quiero conocer ahora las impresiones de tu compañera que está a tu lado, Valentina, cuéntanos un poquito ya que hablan sobre las clases, cuéntales a todas las personas y a mí por supuesto, ¿en qué aspectos están siendo preparadas? ¿en pasarela, en baile, en oratoria? Pues la verdad de todo un poco, primeramente en los ensayos del opening, o sea en nuestros bailes y también de acuerdo a la pasarela, también entre nosotras mismas nos ayudamos mucho en caso de oratoria o en el más mínimo error, nos apoyamos y nos lo corregimos para entre todas hacer las cosas bien. Tocaste un tema bastante entretenido y que a todas las personas les encanta, como es el opening en los concursos, cuéntanos cómo vas con eso, tus compañeras, sé sincera, ¿hay alguna con esos pies izquierdos o todas logran dominar esos pasos? Yo soy una de esas con pies izquierdos, he mejorado, pero sí lo he sido. Pero se ha mostrado el avance que ha tenido. Ajá, y la verdad también lo he disfrutado. Eso es lo más importante, independientemente de cómo salga, cómo se vea, mientras lo estés disfrutando esa es la energía que va a llevar. Ya que es donde debemos expresarnos, en el baile. Y es el primer momento, ese primer encuentro que ustedes van a tener con el público que asista a la elección y desde allí van a captar las miradas. En esta oportunidad, Gracie, ya estamos a nada de la elección, estamos a solo días de conocer quién va a ser la soberana, así que cuéntame ese momento que tú anhelas de la noche final, que tú dices, ya quiero que llegue. Pues la verdad, muchas emociones, estamos todas nerviosas pero súper felices porque, por ejemplo, para mí es el primer concurso en el que estoy. Qué bueno. Y pues, de verdad, los nervios de punta, pero feliz de vivir esa experiencia. Y les aseguro que las cuatro, cualquiera de ustedes puede obtener la corona porque son chicas inteligentes, súper preparadas. Y yo invito a mis compañeros VIP para que se acerquen junto a mí en esta parte del segmento déjenme decirles que estas chicas, además de hermosas, son inteligentes y cualquiera de ellas puede obtener la corona principal. Mira, se salvaron de la pregunta VIP. Sí, hoy se salvaron. Se salvaron por cuestiones de tiempo. Pero yo sé que más adelante las vamos a tener acá y no se van a salvar. A las futuras ganadoras. Exactamente. Y ellas no se van a salvar. Van a demostrar su talento y por qué ese día están siendo coronadas. Así que próximamente solo en sí. No se asusten. No se asusten. Bueno, ya con esto llegamos al final del programa por el día de hoy. Agradeciéndoles a ustedes, chicas, y deseándoles el mayor de los éxitos del próximo 24 de agosto. Y bueno, que gane la mejor. Y así que nos vamos despidiendo. Por acá, arroba soy Javier Guerrero 19 en Instagram. Arroba gente VIP oficial. Por acá. Arroba siu Grey Guerrero. Y por acá. Arroba Mario Orozco Uni. Por supuesto, una de ustedes que me cuente rapidito las redes sociales de la feria para que se vayan a seguirlas. Me pueden encontrar como Greicy Piso, FFTC. Y la cuenta oficial de la organización, ¿cuál es? FFTC oficial 2024. Para que ahí ustedes conozcan todos los detalles de todo lo que va a suceder, chicos. Claro que sí, porque se viene en los próximos días. Bueno, dicho esto, nosotros nos despedimos por el día de hoy. Y nos vemos en una próxima oportunidad de esto que es gente. VIP. ¡Gracias!